Del 13 al 14 de agosto el rock se tomó al municipio de Cajicá en Cundinamarca con la edición número 11 del festival Fortaleza del Rock. Ha sido bien importante el impacto que ha tenido este año, se presentaron 46 bandas, digamos que es un récord que hemos tenido después de estas 10 versiones que se habían hecho. Entonces digamos que sí se está creciendo, sí se está logrando el fenómeno que queremos que es como que Cajicá sea un epicentro también del rock. La banda Kraken será la invitada especial junto a las bandas ganadoras de la convocatoria abierta por el festival, que para esta edición contó con la participación de cerca de 30 agrupaciones musicales. En el género es complicado que los artistas tengan espacios, digamos que con todas las características profesionales para que tengan digamos una experiencia en una tarima profesional. Y bueno yo he participado en muchos festivales de la Sabana Norte, también como jurado, como ingeniero y pienso que el festival que hacen en Cajicá es uno de los mejores de la Sabana Norte. Artistas de rock, reggae, punk y ska participarán de esta fiesta rockera que traerá las mejores bandas locales, regionales y nacionales. Es un género que tiene pocos espacios en la Sabana Bogotá y pues nosotros cuando empezamos hace bastantes añitos nos apagaban los sonidos, entonces en los eventos era muy difícil. El festival Fortaleza del Rock es liderado por el Instituto Municipal de Cultura y Turismo y la Escuela de Músicas Urbanas, convirtiéndose en uno de los principales eventos musicales de Cajicá. Por eso este año pasa de uno a dos días de fiesta. Que se descentralice, que los municipios creen sus propias propuestas, que ha sido un proceso que ha tomado muchos años, que ha sido demorado, porque la gente ha tenido que muy poco a poco ir creando este tipo de propuestas hasta que se han mantenido, se han sustentado ellas mismas. Este evento se celebra anualmente en Cajicá desde el año 2011 y ha permitido la participación de escuelas musicales de este y otros municipios de la Sabana Centro. La entrada al festival es completamente libre.